Hola, soy Pablo Zamora y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Fotogenia. El día de hoy hablaremos de la primera trilogía de un cineasta emergente, o al menos así lo fue en 2017, cuando su ópera prima lo hizo creador del Oscar a Mejor Guión Original. Me refiero al actor y cineasta Jordan Peele. Y para comentar sus tres películas en motivo de estreno en Cines Den Up, me acompañan Mauricio Guerrero y Fabiola Santiago. Crítica de cine egresada de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM, ha publicado en diversos medios de cine y ha participado como conductor en el programa Vindictas por TVNAM. Les doy la palabra, muchachos. Hola. 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 Gracias por la invitación. La verdad estoy muy emocionada y pues muy honrada también. No, son bienvenidos ambos cuando gusten participar en estos programas, ¿no? Y bueno, muchachos, vamos a hablar de este cineasta que, como comentaba en la presentación, es un cineasta emergente. Mauricio tuvo la oportunidad de ver sus tres películas hace poco en esta, en este festival de Macabro. Y no sé, Fabiola Santiago, ¿cómo fue tu acercamiento con este cineasta? Mi acercamiento con este cineasta, bueno, pues es un cineasta para empezar como muy joven en el sentido de que tiene una filmografía todavía, pues que consiste en tres películas y muy recientes, como que han salido en un espacio de poco tiempo, me parece 2017 a la fecha. Y la verdad es que primero lo conocí un poco por la práctica profesional, porque me tocó reseñar, no, primero cubrir alguna nota de su primera película y después hablar sobre la segunda. Y entonces justo, lo digo porque fue un poquito, no sabía lo que iba, o sea, para mí era como parte de más chamba. Y fue muy, fue una sorpresa encontrarme con un cine que abordaba como una problemática racial, desde el terror, pero también como con estos guiños de humor que caracterizan mucho al cine de Jordan Peele. Entonces, sí, es como que, creo que es un cineasta que sigo digiriendo, pero de entrada me parece muy, muy interesante como la propuesta que trae. Y tú, Mauricio, ¿cómo fue tu acercamiento con este cineasta? Híjole, el mío sí se va más para atrás, desde tu programa en Comedy Central, K&Peele. O sea, yo lo conocí primero como comediante antes que como cineasta, y para mí justo su primera peli fue una sorpresa, porque dije, o sea, sé que es muy chistoso, pero su formato es corto, su formato es el sketch. No sé qué esperar de un largo de él, y cuando supe que era de terror, menos, ¿no? O sea, dije, ¿qué hace un comediante filmando terror? Ya que vi su terror, entendí que, pues, es un vato muy serie B, ¿no? Que es un, pues, seguramente es muy clavado, y se nota en sus películas que es muy clavado del terror, pero, pero supongo que más le da como risa, como, sí, me imagino que él ha de fanear mucho películas como payasos asesinos del espacio exterior, ¿no? O sea, como, sí, es un terror, pero son como muy chistosas, como muy de culto. Siento que ese es como su vibe, y, pues, bueno, ya de ahí me seguí, de su programa de comedia con que hagan Michael Key, me seguí a The Mindy Project, me seguí como a sus proyectos de doblaje, ¿no? Y ya, pues, su cine después. O sea, su cine es como lo más reciente que he visto de él. Es lo que más me ha gustado, y me sorprende que, que, pues, la haya armado como tan chido. Digo, ya era para mí un nombre fuerte, ¿no? También es ese esposo de, de Chelsea Aperetti, que sale en Brooklyn Nine-Nine, que es una serie que a mí me gusta mucho. Entonces, como que el vato ya lo tenía muy en el radar, y ver ahora su cine, y ver como, pues, está tan popular, me sorprende, porque siento que solo era famoso en Estados Unidos, y como que ya ahora es mundialmente famoso. Sí. Bueno, Fabiola mencionaba algo muy interesante, y que justamente es el siguiente punto que vamos a hablar en este programa, que es sobre el discurso dentro de su cine. Este, este, este discurso con crítica a, al racismo, ¿no? ¿Qué, qué pueden decirme de este, de este tema en sus películas? Digo, sí, es muy, es muy evidente que este tema racial, pues, ya lo trae como mucho de antaño, ¿no? O sea, sí es un tema que ya había trabajado en la comedia. O sea, pienso mucho en este sketch que tiene de, de Obama, y de cómo saluda distinto a los blancos que a los negros. Es un sketch muy cortito, como de tres minutos, en el que él, interpretando a Obama, tiene que saludar una retahíla de figuras políticas, y a los negros, pues, lo saluda como, como, como si fueran sus hermanos, como si fueran su, su barrio, su crew. Y a los blancos lo saluda muy diplomático, de que, ah, buenas tardes, soy el presidente. Y a los otros, de que, what's up, fam, ¿sabes? Como que ese tipo de discursos raciales ya los tenía muy presentes. Y, y pues sí, o sea, creo que cada película aborda un tema distinto. El, el primero, evidentemente, fue completamente racial. De ahí se brincó como al tema del neoliberalismo, y el capitalismo, como de la era Reagan, y tatatá, y ahora va como con el tema de, de, del consumir contenido, ¿no? Pero nunca quita de lado, pues, su origen. Al final de cuentas, es un director que ha decidido castear, eh, 90%, un elenco afroamericano, con, como una decisión política, o sea, creo que cada decisión en sus películas gira en torno a su cultura, ¿no? Es como muy parecido a, a Spike Lee, por ejemplo, ¿no? O sea, a Spike Lee no lo ves dirigiendo películas como, como muy blanqueadas, ¿no? Y a Jordan Peele siento que tampoco lo vamos a ver haciendo, haciendo nada de eso. No sé, se me hace como de esos, de esas figuras políticas que no te ponen así como en la jeta el discurso afroamericano, pero ahí están, ¿no? O sea, no, no lo van a separar nunca de su obra porque, pues, es su identidad. Sí, de hecho, él mencionó alguna vez cuando hizo la película de Oz, lo entrevistaron, y mencionó algo sobre que él ya técnicamente había visto todas las películas de terror protagonizadas por, por gente blanca, ¿no? Y que las suyas iban a ser protagonizadas por afrodescendientes. Bueno, Fabiola, ¿tú qué nos puedes comentar de este punto? Sí, me gusta mucho la decisión de abordar estos temas, pero desde estos géneros que son géneros populares y que son géneros que se utilizan mucho para entretenimiento. Es decir, muchas veces que cuando quieres abordar como un tema fuerte, pues, lo primero es el drama, ¿no? O es como más común que se aborde a través del drama. Aunque son géneros que precisamente cuando se usan para otros temas, pues, son muy poderosos porque tienen esa facultad, ¿no? De quedarse como en escenas, o sea, y pueden utilizar recursos que quizá el drama, ¿no? Porque el drama muchas veces como que se apega más como a cierta imitación, digamos, de la realidad. Y en estos casos, pues, como que pueden jugar, ¿no? Con este, incluso llevarlo a ciertas exageraciones que lo hacen las películas. Este, utilizar metáforas, etcétera. Y que además son dos géneros que juegan mucho con la incomodidad. Este, con justo como decirte y hablarte de cosas a través de escenas que te hacen sentir, este, o que te provocan cosas que tú mismo te cuestionas, ¿no? Como, ¿por qué me reí de eso? O, ¿por qué eso puede ser como algo terrorífico? La otra cosa es que justo creo que es lo que a veces ha llegado a jugar en contra de una película, por ejemplo, como Nosotros. Porque, tal cual como señalaba Ma, pues, este es un tema que está como en su filmografía. Pero que a veces creo que cuando justo se pierde esa, no sé, como esa forma de llevarlo de una forma congruente, digamos, a la película. O sea, cuando te lo ponen muy en la cara, es cuando ya parece como de, o sea, como que me estás seleccionando, me estás como, ¿sabes? Esto está siendo como muy, quizá como muy obvio, o quizá esto, este, parecía como una idea interesante, o, o como un, eh, un chispazo que, este, pues, se te fue de las manos, ¿no? Porque ya igual y no supiste desarrollar. Eh, pero, eh, cuando, o sea, en esencia me parece que es, eh, súper interesante y una forma como muy, eh, fresca de ver temas que además ya nos habíamos desensibilizado, quizá un poco por la repetición. Entonces, como el hacerlo de esta forma es muy inteligente. Nada más que justo a veces cuando, pues, es muy nuevo, ¿no? Tampoco le podemos como exigir perfección. Entonces, pues, que cine hasta ha sido como perfecto a lo largo de toda su, este, su trayectoria. Eh, pero, pero sí es como esa arma de doble filo. Justamente, esto que mencionas, eh, bueno, yo fui como muy fan de la primera película de Get Out, ¿no? De Huye. Eh, tenía como una narrativa interesante, una, este, una crítica social dentro de esta narrativa. Y como le comentaba Mau antes de grabar este podcast, con Oz yo esperaba también, tal vez, este, un crecimiento del cineasta, ¿no? Pero creo que, este, terminó como descuidando un tanto la narrativa de la película, un tanto la historia, en afán de, de, este, de mostrar esta crítica, ¿no? Entonces, creo que para mí, Oz, sí fue como un, un peldaño un tanto más abajo que Get Out. Y con este, con esta nueva película de Nob, era como saber si, este, si había como una reivindicación o, digamos, como una, ya, este, un, una cierta, por así decirlo, caída, ¿no? Dentro de sus películas. No sé qué me puedan decir ustedes de, de esta trilogía del terror. Sí, coincido en que la, la segunda también la, la sentí un poquito como, no sabía ya como, hacia dónde iba a ir. Este, no sé, digo, me, me, me da un poco de miedo que, que sucediera lo que pasó con Shyamalan, que, que fue como un, una primera película sorprendente con un guión, eh, padrísimo y, y ya después como que fue en picada y no lo recuperamos. Este, como que me da un poquito de miedo que sucediera eso, pero en, este, no, ya, eh, ya volví como que a enamorarme un poco de lo que hace o, al menos como a confiar, este, porque eso, o sea, como que creo que tiene ideas muy, muy padres que a veces, o sea, que en manos de otros cineastas podría quedarse como en un chispazo justo o en un, en una ocurrencia, ¿no? Este, y en, en, no me parece que ya, este, puede desarrollarlo más que creo que lo que pasó en nosotros es que justo se, se perdió entre tantas ambiciones y había ideas muy buenas, o sea, como, a mí me parece terrorífico eso, por ejemplo, de, eh, qué pasaría si me encuentro con un, un otro, una otra yo que, este, que a la que además le ha llovido más, ¿no? O sea, si yo creo que mi vida ha podido ser espantosa en ocasiones, resulta que mi vida ha sido como el lado bonito y hay alguien por ahí que, este, es como el, cómo, cómo sería, este, un lado mucho más oscuro, ¿no? Este, y como ese enfrentamiento, pero le mete ahí un montón de cosas como, este, además muy explicativas, que eso es lo que tiene luego como que cuando se va al explicarte es como de, claro, ya lo vimos, o sea, no tienes que, que ponérmelo con pedas y manzanas, ¿no? La película debería poder sostenerlo, pero igual supongo que en este afán de, de llegar como a audiencias más amplias, pues sí, intenta explicártelo, ¿no? Para que quede claro cuál es el discurso, que lo vuelve a hacer un poco en, en esta última, este, pero se le perdona. Bueno, al menos como que se, se siente más natural dentro de la película, este, al menos lo, lo justifica con los personajes haciendo su plan, ¿no? De, de ataque, este, pero creo que algo que tiene y que, y que justo al menos he visto que, que es un, como un denominador de lo que, de lo que se comenta al, al salir de esta última película, sobre todo, es que es un director que nos lleva de nuevo como a, a disfrutar la experiencia del cine y a, a pensar como en, wow, esto se puede hacer, ¿no? Claro, esta, este, estas ideas se pueden como llevar a la pantalla o para esto pueden servir estos formatos, o el que nos lleve de nuevo como a, a imaginar, eh, otras posibilidades sobre temas que ya hemos visto una y otra vez, y además de eso, le mete estos comentarios que ya no van solo sobre lo racial, sino también como sobre la, la sociedad, y en este caso de, de no, por ejemplo, sobre el espectáculo y cómo nos relacionamos con, con su consumo. Sí, bueno, sí, algo que comentan sobre su crecimiento que para mí es muy, eh, pues también es un miedo que comparto, es que cuando empezó con Get Out, se nota que es una peli muy independiente, ¿no? O sea, se nota que la hizo con dos pesos y con la mayor de las imaginaciones, y justo para, para Oz, pues ya tenía a una ganadora del Oscar, a un actor de Marvel, o sea, ya tenía, ya tenía varo, pues, para hacer muchas cosas, y con, con Noop tiene todavía más. A mí lo que me preocupaba es que le pasara algo como, como estos cineastas independientes que de repente se vuelven como, pues, muy, muy ambiciosos, pero tampoco tienen como tanto expertise, ¿no? Como, como, por ejemplo, Giorgos Lántimos, que al principio cuando llegó a Hollywood me gustaba mucho, y ya para la favorita sentí que comprometía mucho su visión creativa por responderle a un estudio, ¿no? Es un caso como, muy, muy concreto, y yo sentía que Jordan Peele era un vato que venía de la nada, o sea, de hacer tele, de comedia, que se hace con dos pesos, sketches de dos minutos, y de repente hacer cine de dos horas, con no sé cuántos millones de presupuesto para una productora tan grande como es Universal, pues podría salirse un poco de las manos, ¿no? Como de, puedo hacer lo que yo quiera, soy un niño en una dulcería, y, pues, podría ser una obra de arte, o podría ser un cagadero, ¿no? Con, con los dulces que le dan, y un poco, coincido en que Oz es como la más desubicada de las tres, es mi favorita personal, pero sí, coincido en que sí, conceptualmente está muy atiborrada de sentidos que no termina de explorar, y justo no, me gusta porque es muy sencilla, o sea, no te quiere vender como grandes conceptos, no es una premisa tan, tan aguda como en las otras dos, simplemente es una peli entretenida, es, es, pues, pues va muy al punto, ¿no? Como de, hay un monstruo, hay que vencerlo, y ya en el camino te llega a poner como estos comentarios, pero como que no se pierde en esos conceptos, sino que más bien le importa llegar al final de la historia, ¿no? Que eso es como algo que en Oz no pasa, ¿no? Que no, al final la historia pues no llega como a tanto, ¿no? Más que al giro que tiene al final el personaje de Lupita Nyong'o, pero, pero en el medio ya te perdió un poco en esa historia, ¿no? Y siento que no, no, o sea, simplemente es de punto A, punto B, hay un monstruo, se suman personajes que son sátiras de cineastas, son sátiras de ti, consumidor de TikTok, bla, 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 pero no hay más, ¿no? No hay que rascarle tanto como para, porque al final el monstruo es lo que importa, no, no estos bueyes. Ok. Y justo, perdón, si nada más si puedo como, como ahondar un poquito en algo de lo que mencionabas, o bueno, como hablar un poco, este, justo creo que en, en otra cosa que además en nosotros me pareció como muy cuestionable, fue que justo esto de, que esta facultad que sí tiene de, de usar como cosas muy gratuitas, este, o sea, de meter cosas que a veces están ahí como, como caramelos, ¿no? Este, que no tienen igual y como mucho, mucho aporte y que se vale de repente, o sea, no todo tiene que tener como un porqué, pero en este caso, algo que sí era muy importante que era la violencia, este, en contra de los personajes, o sea, que sí era este discurso, ¿no? De, de la, los de arriba y los de abajo, y sociales sociales, y como, este, unos la tienen más difícil, y entonces cuando estos se los voltean, y estos son los que llegan como a, este, pues a violentar y a agredir a, a los que siempre la han tenido fácil, este, pues, ¿qué es lo que pasa, no? Pero llegó un momento en el que era como de, ya la entendimos, o sea, como, y, y ya esto es demasiado, o sea, como una violencia que, que siento que caía en lo mismo, ¿no? En el, este, o sea, la forma de la película caía en lo mismo que criticaba, al, al momento de ser, eh, demasiado violento, eh, contra los personajes, eh, en, a favor del entretenimiento, o sea, ya hubo un momento en el que, a mí al menos como que, es que, para mí, a mí me parece gracioso como ir al cine, a ver una película como que en la, en la que los personajes, y sobre todo como las personajes también, este, son como maltratadas todo el tiempo, ¿para qué, no? O sea, como de una forma súper gratuita, nada más como para impresionar, este, eso me, me pareció como, como que igual y son cosas que a veces sí se le, se le escapan por este afán como de, o ser chistoso, o ser entretenido, o este, causar como cierto impacto, y justo siento que ya en, o sea, de repente vuelve a pasar un poquito, ¿no? Pero hay otros, hay, hay momentos en los que me parece súper justificado, y además impresionante, o sea, se pueden las dos cosas, ¿no? Hay una escena que digo, no, no es spoiler, pero que hay como una lluvia de sangre encima de la casa, y es al mismo tiempo impresionante, como también totalmente justificada dentro de la, de la trama. Entonces, este, creo que justo es, es bien interesante ir viendo ese crecimiento, y como ya va puliendo esas cositas que igual y, y primero estaban un poquito más en bruto. Sí, digo, no, no hay que preocuparnos por el spoiler, porque al final de cuentas creo que no, no podemos a poder analizar como, digamos, las películas sin, sin hablar sobre al menos algunos puntos clave, ¿no? Pero, ¿qué me pueden decir de esta nueva película? O sea, yo fui como, o sea, yo realmente considero esta película como un tanto, la mejor en cuanto a cuestiones técnicas y narrativas de este director, pero ¿qué me pueden decir ustedes de esta cinta? Viendo las tres seguidas, o sea, porque las vi lunes, martes, miércoles, me sorprendió mucho, me sorprendió mucho el grado de exquisitez que se toma, ya en como en aspectos muy técnicos, o sea, como que pareciera que en sus primeras películas tiene un lenguaje como muy, muy primitivo, muy de, acabo de agarrar una cámara y estoy descubriendo la magia del montaje y ta, 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 y ya en este es como, como si ya hubiera tenido una carrera como muy, muy larga y muy, vaya, como si se hubiera nutrido bastante, digo, entre proyectos hizo The Twilight Zone, ¿no? El remake de The Twilight Zone, que no se me hizo nada, nada despreciable, me gustó también, pero justo creo que, creo que sí se clavó mucho más en el terror y se nota en esta película por las referencias que tiene, o sea, creo que sí es, también es una película un poco de, de, de caleidoscopio, de, de trivia, de, del momento Akira, del monstruo Evangelion, de las referencias a Hitchcock, ¿no? A, pues, a muchos cineastas de terror clásicos y a muchas películas clásicas, a Tiburón, por ejemplo, o sea, yo pensé en Spielberg 100%, porque dije, es que es el tipo de entretenimiento que te da un brother como Steven Spielberg, ¿no? En Encuentros Cercanos o en Tiburón, o sea, es como súper entretenido, pero está, hace poco también volví a ver E.T. y, y, y dije, no, ma, qué divertida es E.T., o sea, no creo conocer a alguien que odie E.T. o que le aburra E.T., porque es, pues, es linda, es bonita, o sea, así no he conocido a nadie que no le haya gustado, no, quizá a lo mejor no, no es el alagrado de todo mundo, pero, pero es una peli, pues, entretenida, ¿no? Y ya con eso creo que está del otro lado, ya de ahí a, a los discursos que, que toma y, y, y hacia dónde la lleva, hacia dónde nos cuestiona, digo, creo que al final también está siendo muy consciente de que él es parte de esta situación, ¿no? O sea, no es como que nos esté juzgando de, de nuestra forma de consumir contenido, porque, pues, al final él también es contenido, ¿no? Él también empieza con contenido, eh, pues, que tendría a volverse viral, entonces creo que él también se cuestiona a sí mismo su, su, su propia carrera con esta película, o sea, como, yo soy un, un sujeto que crea entretenimiento y hasta qué grado estoy dispuesto a ridiculizarme a mí mismo con tal de ser entretenido, y creo que esa reflexión, pues, se le queda mucho a él, pero también te invita a verla, pero aparte te da una historia, pues, divertida, no creo que sea una peli como tal de terror, es más como ciencia ficción, no se me hace una peli como tan pretenciosa en cuanto a darte terror, como Oz, por ejemplo, que sí tiene como estos momentos como muy de, de poca luz y un, un ruido ahí extraño, ¿no? Aquí como que todo ocurre a la luz del día, y es, más bien, también pensé mucho en esta película de, ¿cómo se llama? Terror en el desierto, donde son unos monstruos que están como por abajo de la tierra, y que las vibraciones los despiertan, no sé si la han visto, es como muy noventura, y es como, como justo eso, o sea, la peli tampoco te cuenta nada, te cuenta la historia de unos vaqueros que están como por ahí perdidos, y se encuentran con unos monstruos, y ya, o sea, el fin de la película es que no mueran, ¿no? Que por lo menos los protagonistas no mueran, aquí tampoco te quieren meter como tantas, simplemente es como, brother, quiero saber si Daniel Kaluya y Kiki Palmer se van a morir o no, brother, solo quiero que sobrevivan al final de todo, o sea, me da igual si son negros o si son blancos o lo que sea, solo quiero que no se mueran, entonces, pues se me hizo la más, técnicamente la más elaborada, pero también conceptualmente la más sencilla, y eso creo que es un gran balance para un cineasta que ya está en esas esferas de hacer un gran cine mainstream. Sí, también me pareció como que es muy evidente esta madurez de él como cineasta, y este, digo, no solo en lo temático, sino como mencionabas, también en lo técnico, y es como muy grato ver lo que se puede hacer justo cuando le dan a alguien ese presupuesto, y hace algo que justo, ¿no? No se fue como al, bueno, ahora les voy a hacer la obra maestra en blanco y negro y de cinco horas, este, en el que van a llorar por los problemas raciales, que lo pudo hacer. De mi vida, ¿no? Además, basada en mi vida. Ajá, ajá, sí, o de este, pareja aquí cuestionándose la existencia, sino que fue, voy a hacer algo que me recuerde a las cosas que me emocionaban cuando era morro, este, y, y al mismo tiempo, este, claro que están esos otros como temas, eh, que también son bien interesantes, ¿no? Sobre justo el consumo, eh, la sociedad del espectáculo, etcétera. Eh, entonces, este, sí, me parece que es una película que además, pues, no, o sea, incluso si no le quieres como leer todas esas cosas, vas al cine y, y, y te va a resultar entretenida. Quizá lo que a mí justo como que no me, primero como que no me encantó tanto, fue que, eh, sí sentí como que hay un momento en el que le cuesta sostenerse, ¿no? Después de que pasa como un, un primer momento impactante y ya va como más hacia la recta final. Este, digo yo que, que de repente batallo bastante por mantener mi atención en, en películas en las que sucede mucho, este, sí hubo un momento en el que estaba así de, bueno, este ya está metiendo como justo, está explicando demasiado, ¿no? Este, pero creo que también, pues no sé, también se vale, ¿no? Dentro de, de todo tampoco, tampoco se vuelve como ni tediosa ni nada, porque visualmente es, este, también como muy ambiciosa y muy agradable. Este, disfruté mucho como, como los guiños a todas esas películas como muy ochenteras de criaturas que vienen del espacio y que no sabemos qué son y que justo ya nada más quieres ver sobrevivir al héroe. Este, y, y sí, como que me, me parece que, que además de eso le agradezco mucho que, que sea como un cineasta que, que otra vez como que te, te entretiene, pero también como que te permite pensar en las posibilidades del cine, este, como ilusión, como entretenimiento, pero también como medio para, para cuestionar. No sé, como que creo que esta parte como del entretenimiento que, que obviamente es súper defendible y, y se vale, ¿no? Que haya cine de todo tipo, pero de pronto ya se había dividido mucho, ¿no? Como esa barrera entre, o, o es el cine como de propuesta, este, de grandes temas, etcétera, o el cine que, palomero, ¿no? Y creo que este es un cineasta que combina de una forma muy natural ambas partes, este, entonces como, y, 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 y que justo ahorita como que no hay muchos cineastas que, que creo que hagan eso de una forma tan, eh, natural. Entonces, eh, pues ya vamos como digamos, este, hacia una parte final, eh, ¿cuál sería, digamos, su, su, bueno, el top tres en estas películas, ¿no? Yo, pues, a mí sí me sigue gustando más Oz. No sé, quizá, ya, pues sí, obviamente ya es muy a gusto personal, eh, siento que es la peli que más quisiera ver de las tres, o sea, volver a ver, pues. Después sería Nope, porque justo es el balance entre lo técnico y lo conceptual. Y luego Get Out, que Get Out me gusta, pero ahora que ya veo lo que puede hacer, como que Get Out era la tirada segura, ¿no? Era, era lo más obvio que iba a poder hacer, ¿no? O sea, el discurso, tanto en el discurso como en lo técnico, o sea, era como, como no sabía qué tanto potencial tenía porque no le habían soltado tanto dinero. Y ahora que ya lo sé, como que ya mi vara subió bastante con este brother, ¿no? Entonces siento que su siguiente película, por lo menos para mí, va a estar muy hypeada. Entonces, voy a esperar muchas cosas de este brother. Pero sí, ese sería mi top tres. Oz, Nope y Get Out. Uy, para mí, Ana el revés creo, este, va primero Get Out. Justo no es, digo, es para totalmente algo personal, porque sí, Nope me pareció como muy, muy bien lograda y todo esto que ya dije, pero en lo personal, por ejemplo, hace rato volví a ver Get Out y otra vez me encantó y me pareció como muy entretenida. Me encanta esa vibra justo como de serie B. O sea, como esta cosa de experimento y científico loco, este, y cosa ahí como medio de misterio, pero también ese, creo que ahí es donde utiliza más el recurso del humor y creo que por eso es que me parece como más, este, interesante y entretenida, este, y bueno, al menos para mí disfrutable. Este, ya de ahí iría con Nope, porque por ejemplo, Nope sería una película, me encantó bailar en el cine, ¿no? Pero probablemente si la vuelvo a ver en mi casa o algo así como que ya me voy a distraer, o sea, sí te requiere como igual y otras condiciones, este, y otro tipo de atención, pero justo es como algo muy personal. Y ya de última, Oz, que también es muy entretenida, o sea, pero sí tiene estas cosas que de pronto, la verdad sí, hasta me parecieron medio molestos. O sea, sí me acuerdo que salí medio enojada del cine, así como de, ah, ¿para qué? ¿Para qué hizo esto o aquello? Entonces, sí, eso sería Get Out, Get Out, Nope y Us. Yo creo que estoy como igual que Fabiola, o sea, primero Get Out, porque sí es una, o sea, creo que es como una película que sí tiene como un principio, un final, un desarrollo y un final, o sea, sí hay como un, una cierta narrativa y cómo te lleva hacia un cierto punto. Y en, este, Nope sí, sí existe, o sea, de hecho creo que de los aspectos que más me, más me gustaron de Nope fue como la narrativa, porque después de que empieza, de que, después de que hace, este, Get Out, pues Mauricio dijo, ¿no? Lo ojalán para hacer, este, estas, esta nueva serie de la dimensión desconocida, y yo era muy fan de la dimensión desconocida, ¿no? Entonces, como que en, en Nope yo encuentro mucho esta narrativa de misterio, al menos en una primera parte, para ya después, este, presentar a este monstruo, ¿no? A este ovni viviente, y que la película justamente tenía como, podía tomar muchos caminos, o sea, yo incluso en algún momento pensé que íbamos, que íbamos a hacer nosotros los, este, el entretenimiento de los extraterrestres, ¿no? Por así decirlo, o sea, porque es, es una historia que podría tomar diversos, este, diversos caminos, diversas perspectivas, entonces yo creo que sí, primero sería Get Out, luego Nope, y al final Us, que, que si no, no, no me gusta casi para nada. Bueno, este chido es estar de acuerdo en que Nope es como su peli más balanceada de todas, ¿no? Como, sí, como en tanto entretenida como interesante, técnicamente. Así es. Y bueno, ¿tienen alguna otra conclusión, algún comentario que quieran agregar de su cine? Que lo quiero mucho, ojalá le vaya bien. Sí, así es lo TQM, y, no, sí, este, no, me parece como muy, ay, no sé, como, como que me encantó esta parte de imaginar si me dejó como cuestionándome ciertas cosas como justo sobre las narrativas, porque es, es un tipo que se nota que conoce muy bien, ¿no? Los, todos los relatos clásicos, todo el cine, este, pop, eh, estadounidense, o sea, se conoce a Hollywood perfecto, este, y nos lo dicen, ¿no? Incluso con esto del, del mito fundacional ahí del jinete de sus personajes, este, pero eso es como la, la cosa, ¿no? Que antes de ponerte a, a innovar, es bueno que conozcas las bases, y él lo hace, este, entonces, y, y aún así como que dice, bueno, ¿y qué pasa si, si ahora esto lo, lo reinventamos de esta forma? Este, este, y, y está interesante porque siento que estamos, estoy también, por ejemplo, en, en lo personal y el cine que consumo muchas veces también, como muy clavados en, muy mirando hacia el pasado, ¿no? Este, hacia el pasado tanto, sobre todo temáticamente, o como a la introspección, mucho a, este, pues sí, como a vernos a, a nosotros mismos, a, este, no sé, cosas que van sobre historia, sobre programas, problemáticas actuales, y él, aunque, aunque sí nos lleva a imaginar para hablar de problemáticas actuales, eh, esa es la cosa, ¿no? Que nos lleva a imaginar, y nos lleva como a hacer ejercicios de, de pensar más allá de lo que tenemos como de manera inmediata, entonces, eso es algo que, que creo que el cine tiene como la, la facultad de hacer, eh, muy bien, y de una forma como, este, hasta más impactante que otros medios, entonces, eh, me gusta mucho que lo, pues que es un cineasta que sepa usar sus herramientas para llevarnos a, a esos, como viajesotes. Y bueno, hemos llegado al final de este programa, y les agradezco mucho a Mauricio, a Fabiola, por haber participado en esta emisión de Fotogenia, y son bienvenidos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. No, y son bienvenidos cuando quieran volver a regresar, cuando quieran regresar. No, muchísimas gracias, y bueno, ya quería echar el chismecito con ustedes sobre, algo, y que fue, que bueno que fue sobre este director. Viva Jordan Piro. Bueno, muchas gracias, y pues no sé si le quieran platicar a, a la audiencia sobre algún proyecto, o dónde los pueden encontrar en sus redes, algo, dónde pueden escoger sus, dónde pueden, este, leer sus textos. Pues, no, a mí nomás, en Fotogenia, lo quito del centro, ahí mejor Fabiola. Yo estoy en Twitter y en Instagram como arroba Fab Santiago Cine. Por ahí. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, y muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final, y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Escuchaste Fotogenia, un podcast para los amantes del cine.